Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy como podéis ver el fondo es un poco diferente voy variando un poco los ángulos y además tengo este bichillo nuevo aquí que es un pantallote que teníamos por ahí abandonado que estaba cogiendo polvo y al final me lo he puesto aquí, con Enrique hemos hecho un apaño de aguantarlo está como súper encajado en el hueco va genial y lo estoy utilizando para editar porque últimamente tengo bastante faena en cuanto a vídeos y lo tengo como para editar con el Final Cut que me es tremendamente cómodo entonces el vídeo de hoy el vídeo de hoy es sobre mi matrícula de cara al nuevo semestre en la UOC, os pongo un poco al día estoy estudiando en la Universidad Uberta de Cataluña que es la UOC que funciona completamente online tenéis un montón de vídeos, os los dejo en las tarjetas sobre mi universidad, mis estudios y todo esto, este año sigo con el grado de diseño y creaciones digitales estoy muy contenta, lo sabéis hice también varios vídeos sobre mi encambio de la carrera y demás, tengo vídeos pendientes sobre la carrera también, lo sé, no se me olvida pero bueno, hoy quería sentarme a comentaros esto porque ya he hecho la matrícula ya la he formalizado, ya es oficial ya sé que asignaturas voy a hacer el próximo semestre y hoy me voy a sentar aquí a charlar un poco sobre ello de cara al próximo semestre a septiembre, el 20 empieza otra vez la locura de la uni este semestre me lo he planteado un poco diferente porque como sabéis tengo varias convalidaciones del grado anterior y del otro que hice entonces si me pusiera a convalidar como si no hubiera mañana me quedaría sin asignaturas por hacer porque actualmente la carrera está en el segundo curso porque es nuevo empezaron el año pasado y yo podría estar haciendo asignaturas de tercero ya entonces es como mmmm pero bueno, me quedan algunas de las básicas y tal por ir haciendo así que lo que he hecho ha sido es coger cuatro este semestre cuatro, ¿por qué cuatro? por un lado pues para ir un poco más relajada y poder realmente dedicarle el tiempo que necesitan las prácticas que el semestre pasado algunas notas me dieron mucha rabia porque podía haberlo hecho mucho mejor pero es que iba hasta aquí de trabajo hasta aquí de falta de tiempo y tal entonces he dicho, mira como igualmente voy bien en cuanto a mi planificación de la matrícula y tal pues digo, pues me voy a coger cuatro el semestre de septiembre siempre se me hace más duro que el de enero porque me parece más largo tengo el Christmas Hack hay navidades de por medio exámenes en enero y tal entonces dije, mira, pues vamos a hacer cuatro y así vas un poco más tranquila y podré compaginarlo mejor todo con el trabajo las clases y demás entremos ya en el tema las asignaturas en el grado hay una asignatura que tiene como cuatro fases o sea, digamos, se llama proyecto y es proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4 que tienes que ir haciendo a lo largo de la carrera yo la empiezo este semestre y creo que el primero va sobre hacer un poco de marca diseño de marca, logotipos y cosas así me parece que me han dicho que no es muy complicada tampoco es ir haciendo después tengo otra asignatura que es producción gráfica que también es de las más básicas que es sobre formatos de impresión y cosas así que esta también me han dicho que es bastante light que a veces algunas cosas son bastante obvias pero bueno, que son cosas que necesitas saber para cuando pues vayas a diseñar profesionalmente entonces esta también me la he cogido y he cogido también un taller como el de taller de dibujo y taller de color pues tengo ahora uno que se llama taller de forma y composición que me han dicho que esta asignatura ya es durilla o sea que la profe de más es un poco hueso veremos a ver cómo van las cosas no me he entrado mucho aún de bien bien que va pero bueno, por el título, pues forma y composición ya me figura un poco de que irá pero bueno, ya no os preocupéis que a la que vaya haciendo pues ya os iré contando y por último me he cogido una que me está dando mucha ilusión creo que va a ser mi descubrimiento del semestre como fue historia el semestre pasado y es ética y sostenibilidad en el diseño que como os he comentado en algún vídeo ya estoy bastante metida últimamente en esto a raíz de un trabajo que hice para historia donde tuve que hacer un poco de análisis del diseño sostenible y cosas así descubrí un montón de cosas muy guays o es como una vertiente del diseño que me está llamando mucho la atención y esta asignatura fue como vente para acá que te hago este semestre porque me llama mucho la atención ya os lo contaré a ver qué tal entonces, voy a aprovechar este vídeo para hablaros sobre una cosa sobre el tema de las prácticas que, bueno, que os comenté que quizás hacía algunos vídeos enseñándoos las prácticas concretamente de las de esto y tal bueno, en principio tengo que investigarlo porque no sé si puedo compartir los enunciados y estas cosas así al libre albedrío porque no sé si se puede compartir así de la uni no lo sé, lo tengo que preguntar de todas maneras creo que es como demasiado excesivo hacer como un vídeo por asignatura y cosas así entonces no sé cómo hacerlo entonces con las asignaturas de este semestre pasado no sé cómo enseñaroslo y tal, sigo pensando en ello si tenéis alguna idea pues me la podéis dejar abajo pero he pensado en una cosa de cara al próximo semestre como sabéis y si no os lo sabéis os lo dejo en las tarjetas tengo un canal de vlogs en el que a veces hago estudio vlogs bueno, que a veces creo que solo tengo uno pero bueno y he pensado en quizás hacer como una especie de review semanal de la faena que voy haciendo en la uni rollo ir a hacer como un weekly pero de lo que voy haciendo en la faena normalmente los weeklys normales de este canal ya os voy enseñando pues alguna práctica de dibujo algunas cosas así mientras lo estaba haciendo rayo timelapse y cosas así os he ido enseñando pero quizás estaría guay hacer un study weekly vlog o algo así no sé voy a hacer study vlogs creo que los voy a llamar así para no complicarte demasiado y enseñaros quizás ahí un poco como voy haciendo las prácticas y explicándoles un poco de qué va y tal de todas maneras quiero investigar si puedo y es legal poder compartir estas cosas yo diría que sí pero no lo sé Enric me dijo que lo mirara porque depende de la uni me parece entonces lo quiero consultar para no meterme en ningún lío pero bueno decidme abajo en los comentarios qué os parece esta idea de que de cara al próximo semestre os vaya haciendo estos como vlogs de mi progreso en el estudio o vlogs del semestre cosas así no sé decidmelo abajo y dejadme vuestras sugerencias porque eso siempre me ayuda bien pues eso era todo lo que quería contaros hoy espero que os haya gustado el vídeo como siempre me podéis dejar abajo cualquier sugerencia comentario que sea me estoy poniendo al día con los comentarios que últimamente iba muy retrasada pero me puse el otro día un montón de rato a contestar me faltan muchos pero sigo contestando así que no os preocupéis los leo todos os lo digo siempre los leo todos lo único que hay muchos que no llego a contestar pero bueno que casi siempre os dejo un like aunque sea cuando no tengo tiempo pero bueno que eso que no dudéis en dejarme abajo en los comentarios cualquier cosa que queráis decirme y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.